Ya mis queridos Los que nos convoca el día de hoy es La evaluación Número 2 Que debe comenzar A realizar desde la próxima semana Y entregar, o desde hoy día mismo Si tienen todas las ganas De hacer ciencia Y entregar hasta el 3 de julio No estoy segura si está en la página del colegio Les confirmo inmediatamente Estoy revisando Por momento les cuento que Ustedes mismos Clases atrás mencionaron Cuando se dijo la palabra evaluación Que no querían tener Que escribir, ni que hacer un trabajo Hiciéramos algo más manual O algo más práctico Bueno, sus deseos se han hecho realidad Porque En ciencias tendrán que ser Un ensayo de 20 páginas Sobre la geósfera No, es broma Es una No sé si llamar la maqueta Pero un sistema Biológico natural De la geósfera Por supuesto Que es lo que estamos hablando Respondiendo a su pregunta Aún no está en la página del colegio La evaluación Pero se la adelanto Porque ya está aprobada Por UTP Timbrada Firmada Así que esta es la oficial Entonces sobre esta unidad Que es la capa de la tierra Y que por lo demás Aquí termina La geósfera Y sobre el último tema Que estamos hablando Que era el suelo La composición del suelo Y El fenómeno de Erosión ¿Escuchó el chat? No Otra cosa Atención a las instrucciones De todas Aclaren todas sus dudas De todas formas Una vez terminada la clase Yo subo la explicación Y aún así Si le quedan dudas A mi correo Damaris.calabran Ya debe construir un sistema Que represente el suelo Sea la capa más superficial De nuestra geósfera Con sus capas Si se fijan aquí Aparece la botella Yo distingo Tres capas Fíjense acá abajo Está llena de piedritas Y Productos más Grandes Recursos Más Sólidos Igual que en El suelo Enseguida viene otra capa Fíjense bien Parece arena Como arena de playa Segunda capa Y arriba Parecen unas hojitas secas Entonces Si se diferencian Tres capas Recuerden que En la primera clase Del último Si era el tres Vimos las capas De la tierra Que eran tres O casualmente Igual que aquí Entonces Hay que construir Algo similar a esto No el mismo Ni necesariamente Con los mismos Materiales Después Tomar fotografías De su trabajo Ojo ahí Yo Les cuento Que por ahí En otros cursos En la evaluación anterior Me llegaron Trabajos que estaban Copiados de internet Pero yo reviso Por si acaso Te puede responder Muy poquitas preguntas Estas preguntas Las puede responder En su cuaderno Con su bonita letra Manuscrita Y sacarle Una fotografía O puede responder Aquí en la misma guía La descarga un word Y escribe en el computador Ningún problema Ok Entonces los materiales Para construir Son un envase Transparente En la fotografía Aparece una botella Pero puede ser Una caja Transparente Una bandeja Que tenga Importante sí Que tenga un poco De altura Tía Si estoy leyendo El chat No Esta no es una guía Critos Es la evaluación Número 2 De ciencias naturales La primera fue el tríptico Y ahora Durante la próxima semana Ya no hay más Clases online Para que puedan Dedicarse 100% Al desarrollo De sus evaluaciones Cada asignatura Verá si será un trabajo Escrito Una maqueta No sé Y eso es lo que Estamos viendo ahora Para los que ingresaron Un poquito después ¿Qué me tiene una pregunta? ¿Escuché una voz? Yo No sé si está Rodrigo Gaspar Es que le Pregunto Si le puedo sacar Captura de pantalla Para guardarla Pero es que está Bueno, sí puede Pero la guía Va a estar en la página Del colegio Ya, ya No problema Ya Entonces un envase Transparente Sea botella No sé Tal vez un jarro largo Un florero Una bandeja Una caja Transparente Segundo Tierra o arena No importa cuál Pero que estén secas Es importante Para los fines del trabajo Si no tiene Puede reemplazar No salgan a buscar Materiales Ni piden que se la queden a comprar Utilicen lo que tengan en casa Puede simular arena Por ejemplo Con plasticina Café Hacer Pequeñas Pequeñas pelotitas Si tienen acceso Si tienen en su patio Si no Dibuja una hoja La ruda un poquito Para que se vea más natural La pones sobre el sistema Dígame Lo que viene Siento cerca de mi casa No hay ni arena Ni piedras Así que voy a tratar No pero igual En un parque de atrás O pues Para no salir Si estamos todos en la casa Me puede No hay problema Puede Como digo Simularlas Con plasticina Con papeles Dibujarlos Con harina ¿Qué más se me ocurre? Hay un azúcar Es un azúcar rubia Es en granitos Pero es color café O amarillita También puede servir No es necesario Hacer un trabajo gigante Con esas bandejas grandes Ni con ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama? Ocupamos las mamás Para hacer Como una budinera Ni una ensaladera No, es necesario Que sea gigante El trabajo Utilice lo que tenga Y use su imaginación ¿Ya? Después Se necesitarán Una bombilla De cualquier tipo O una jeringa La que tenga Y un vaso con agua ¿Sí? ¿Alguna duda Está aquí? Voy a pasar A la explicación Del sistema Son tres pasos No, hay más pasos Más abajo Paso uno En el recibiente Agrega los materiales Que pueden ser Repito Reales O representados Con otros materiales Que lo parezcan Y en él Debe identificar Las tres capas Del suelo Como les dije aquí Que aparecen como Unas rocas En el fondo Después algo más Mucho más finito Y arriba Hojas Hojas Recuerden que el suelo Tiene una parte De rocas Y minerales Firmes Duros Abajo Al centro Tiene un poco más De tierra O arena Donde hay Burbujas de agua Y de aire Y arriba Tiene la materia orgánica Tiene pasto Tiene hojas Secas Que cayeron Musgos Raíces De otros árboles Cualquiera de esas cosas Pueden Representar O agregar Ahí Y Eso no se puede Hacer No se puede Hacer ¿Qué? El trabajo Uno lo puede Hacer Ya Ya Por supuesto Pueden entregarlo Desde hoy día mismo Hasta el 3 de julio Enseguida Cuando represente Las tres capas Como en un base Transparente Escribe El mismo base O le pega Un cartelito Con el nombre De la capa ¿De acuerdo? Que son tres Primera clase Del dosier Número 3 Y toma una fotografía De costado ¿Por qué de costado? Y no desde arriba Para poder distinguir Las tres capas Y poder ver Los tres nombres Imaginen Que esto Lo puede ver Alguien De algún alumno De quinto De cuarto De tercero Que no conoce Las capas del suelo Y a través de esto Los puede conocer Y se pueden explicar ¿Ya? ¿Ok? ¿Claro el paso 1? Una botella Una caja Una bante Pregúnteme Yo tengo una pregunta Es que En el paso 2 Ah ya Vamos al paso 2 Alguien mencionó Por ahí Azúcar rubia Se me acaba Que también Podrían utilizar Avena Un poquito De granola Un poquito Para simular Estos Cereales Ya Paso 2 Con una jeringa O una bombilla Cualquiera De las dos Se acercan Al sistema Y soplan En la capa Más superficial Recuerden Que la capa Más superficial Va a tener Un poco De materia orgánica Pero también Va a tener Arena O tierra Secas Recuerden Que deben estar Secas Y observen ¿Qué ocurre? ¿Cuál Cambio Pueden apreciar? Y Sacan Una fotografía Ahora De la parte Superficial Donde hubo Algún cambio Si es que hubo Una vez Hecho eso Emparejan La superficie Yo diría Incluso Que en este sistema Hay demasiadas hojas Porque nunca La superficie Del suelo Tiene tanta hoja Encima Hay sectores Alrededor De los árboles Pero Es más que nada Tierrita Emparejan Entonces La superficie Y agregan Rocas O similar O un papelito Un papel lustre Color gris O negro Que simule Unas rocas Y las ponen En la superficie Y soplan Nuevamente ¿Qué cambios Hay ahora? Sencillo ¿Preguntas? Me pico la nariz Sofía ¿Preguntas? No Ya me respondió La pregunta Ok Pasamos entonces Al paso 3 Ahora saque las rocas A planar En la superficie Escuché un sonido Por ahí Pero No entendí ¿Alguien tiene alguna pregunta? Esto se puede entregar Hasta el 3 de julio Hay harto tiempo Como les decía La próxima semana No hay clases online Para que puedan Enfocarse 100% En sus trabajos Ya Entonces En el paso 2 En el paso 1 Estamos viendo Las capas del suelo Representadas en esa superficie Transparente En el paso número 2 Estaban viendo La erosión Un tipo de erosión Al soplar con la bombilla O tirar aire Con la Jeringa En el paso número 3 Vamos a ver La erosión Tipo 2 ¿Cuál será? Saque las rocas De la superficie Aplale bien Y vierta lentamente En un poquito de agua A lo largo De la capa superficial Claramente Por arriba La otra No va a haber acceso A esas capas Y Echa agua Con el paso Observe su aspecto Los cambios Que hay En cada una De las capas Tal vez En alguna capa No van a haber cambios Tal vez En otra sí Saque fotografía Y Responda Dígame ¿Sí? Eso es el dossier Tiene una página del libro ¿Por qué yo no la tengo? Esta es Subo Es la evaluación Número 2 De ciencias naturales Que deben realizar Durante la próxima semana Y entregar Hasta el 3 de julio Es por eso Que no la tiene Y estará disponible Prontamente En la página del colegio Oficial Ah ya Entonces Está en la página del colegio Sí Va a estar En este minuto Acabo de revisar Bueno hace 5 minutos Y no está Pero va a estar Es que esta semana Es de repaso De contenidos En las asignaturas En alguna Recuperación de clases Porque la semana pasada Hubo cortes De energía eléctrica Pero a partir De la próxima semana No hay ninguna clase online Para que puedan Trabajar en esto En todas las asignaturas Igual que en el mes de Mayo Mayo Se fijaron Que en la última semana De mayo Era devaluación Lo mismo Pasó ahora en junio Seguramente También en julio Ya ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Alguna queja? Aparte de que tienen sueño Hable ahora Calle para siempre Así es Continúo entonces Y después respondí A unas breves preguntas Lo siento Te dijeron Que no querían Escribir En la evaluación Bueno Hay 6 preguntitas Súper amigables Pregunta número 1 ¿Qué representa El aire lanzado? Me refiero Con la jeringa O la bombilla ¿De qué tipo de erosión Se trata? Fácil Erosión Es aire O viento ¿Cierto? Estamos simulando Viento Erosión eólica Exacto Hoy les dije la respuesta En la pregunta número 2 ¿Qué función cumplen las rocas? Recuerden que es una simulación De la naturaleza No hay tierra suelta Digamos En todas partes En lugares hay rocas Más grandes o pequeñas O a veces otros objetos En lugar de rocas ¿Qué función tendrán? ¿Para qué estarán ahí? Si no se les ocurre ahora Lo descubrirán Al hacerle la maqueta Sistema biológico Número 3 ¿Qué sucederá Si hubiese pasto En la capa superficial? Pude haberles pedido Poner pasto Pero no No porque tendría Que conseguir las semillas Y demora Más o menos 7 días En salir Los primeros brotes Así que no es necesario Pero si hubiera pasto ¿Hubiera sido igual o no? Piensen o comparen Con un macetero Que tenga alguna planta Pasto O alguna flor ¿Hubiera sido igual? Si soplo Si lanzo aire Con La jeringa O con una bombilla Les soplo Que la respuesta Es no ¿Pero por qué? Cuatro ¿Qué representa El agua vertida? ¿De qué tipo De erosión Se trata? Ajá Estamos agregando Agua Con cierta rapidez Va a correr El agua Por la capa superficial Eso es una erosión Parece que lo vimos Por ahí Erosión de tipo natural Producida por el agua Sí Como que me suena ¿No les suena a ustedes? Como que Me dio amnesia temporal Muy bien No lo dijeron Pero sé que lo pensaron Es erosión Fluvial Se llamaba Se llama Y número 5 Define con tus palabras El concepto de erosión ¿Qué van a estar haciendo En las segundas etapas? Es simular Erosión natural Con el agua O con el aire Que lance Pero defina Con sus palabras Erosión Con sus palabras ¿Qué entiende? No Respuestas copiadas De Wikipedia Ok Número 6 Menciona un aspecto positivo Y otro negativo De la erosión No siempre es negativo La erosión que producimos Los seres humanos Sí es negativa Porque rompemos Toda la materia orgánica Raíces Si aplastamos El suelo De tal manera Que no hay No queda aire En las capas Más superficiales O no queda agua Pero la erosión natural Tiene efectos positivos Miren O piensen En su trabajo ¿Qué podría tener De bueno Que pase aire Que pase agua Por un lugar? Y eso Dudas Para avanzar Abren ahora O escriban Un correo electrónico Si les surgen dudas Mientras realiza Su evaluación No dude En escribir Ya Entonces Instrucciones generales Para responder Puede apoyarse En su texto De ciencias naturales Y dosier El dosier aparece En alguna definición O información Y en cada clase Del dosier Aparece entre paréntesis Las páginas del texto En el cual Se pueden apoyar Para ese tema Y además En la siguiente Pauta de evaluación El plazo de entrega Es hasta el miércoles 3 de julio Puede ser antes Hasta el miércoles 3 a las 23 horas Con 59 minutos Y 59 segundos Y puede enviar A mi correo O vía Whatsapp En cada caso Agregue Su nombre Y su curso Preguntas Antes de pasar A la pauta De evaluación ¿Qué se evaluará Entonces? Chiquillos Siempre se les agrega La pauta de evaluación Para que sepan Lo que debe tener Su trabajo Entonces cuando Lo estén construyendo O respondiendo Vayan Marcando Tiqueando Revisando Si está cada cosa Y así aseguran Un 7 Paso a Por ejemplo En el tríptico anterior Que perdían Había Tríptico a veces Muy bonito Y muy interesante Pero perdían Puntaje Por no ponerle Título Una cosa así Ya ¿Qué se evaluará? Que represente Las tres capas Me refiero A las capas Del suelo La capa De roca La capa De Tierra Pero que tiene Aire Agua Y la capa Más superficial Con materia orgánica Con hojas Con raíces Tal vez Bichitos Gusanos ¿Podrían poner gusanos En su trabajo? No, no les gustaría Tal vez No, tal vez no es buena idea Ya Como son tres capas Tres puntos por eso Después Rotular O sea Escribir el nombre A cada capa O escribirla En el envase O poner un letrero Bien bonito Colorido Tres puntos Por rotular Las tres capas Después Representa La erosión Tipo 1 Y adjunta fotografía La tipo 1 Es soplar Después Representa La erosión B Que era Soplar O lanzar aire Con la jeringa Con la presencia De rocas Simuladas Recuerde Que aunque sean Chiquititas Todas se llaman Rocas No piedras Tres puntos Y tres puntos También Por representar Y sacar Una fotografía De la erosión Tipo 2 Donde se lanza Agua Con un vaso ¿Sí? Eso respecto Al trabajo Propiamente Tal ¿Dudas? ¿O se queden Con las dudas? Profe ¿Usted me puede enviar Es de evaluación Al correo? Porfa Eso 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 Pero la van a subir A la página del colegio Pronto Pronto No sé Si tenga autorización Para enviarla A su correo Pero oficialmente Va a estar A la página del colegio Se supone que esta semana Están en En otra ¿O no? En otras actividades ¿Ya? Sí Pero A esas cosas Que hay que sacarle Foto ¿Hay que sacarle Una foto ¿Cómo queda? ¿O cómo lo estamos Haciendo? ¿Cuándo lo hacemos? Necesitamos A ver Una fotografía Son Cuatro fotografías Una fotografía De lado Donde se diferencian Las tres capas Segunda fotografía Cuando soplan Encima Esa La pueden sacar Desde arriba O desde abajo Porque queremos ver El cambio Tercera fotografía Cuando soplan De nuevo Con Las piedras Encima Perdón Las rocas Y cuarta fotografía Cuando se lanza el agua Cuatro fotografías Una de lado Y la otra Desde arriba Para notar El cambio Que hubo O los efectos De la erupción En realidad Pero entonces Hay que sacar A los tres Que van después Hay que sacarle Unas fotos Cómo quedaron Correcto De nada Y el siguiente Respondo a las preguntas De la uno a las seis Que ya leí Dos puntos cada una Importante Aspectos formales No se caigan aquí Correcta presentación Y limpieza Eso lo puedo ver A través de la De la fotografía De que tenga Dedicación Que esté limpio Aunque tiene tierra Que esté No sé Presentable Después Cuando conteste Las preguntas Que tenga Buena ortografía Y redacción Ojo que A veces escriben En el computador Las respuestas Pero aún así Tienen falta De ortografía Y que Se respete La fecha De entrega Que es Hasta el 3 De julio O antes Si están Totalmente Inspirados Con eso Obtiene 33 puntos Y un 7 Repito entonces 3 de julio De 2020 Ya Alguna duda ¿Alguna duda?